¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a Star Wars Battlefront 2, aunque esto suene hiper extraño en el directo. Vamos a hacernos el DLC Resurrección, que ya hemos acabado la historia principal. Supongo que esto no nos lleve tampoco demasiado, porque ya de por sí la campaña era cortita. Vamos a dejarlo como lo teníamos, en el 2. Veamos con ello. Me da que esto va a llevar un rato. Pues nada, como digo, campaña hipercorta. Me ha llevado... ¿Qué habrá sido? El primero lo hice de dos... Cinco horas y media. Cinco horas y media o así. A ver, ha sido en total. Y eso que en muchas zonas me atasqué un poquito, por la dificultad, no por nada. Vale, Spanky. Chao y gracias por pasarte. Gracias por ver el video. No. Sinm stabilized. ¿Resumen? Has cambiado tu alma. ¿Para qué? ¿Para ser padre? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú de él me has decepcionado. Husk, no vayas tras ella. No acabará bien para ti. Y no te olvides de enterrar a Delmico y a su tripulación. Pero deja en paz a tu cuerpo. Sabes que eso la trairá hasta aquí. Cuento con ello. Vale. Empezamos Resurrección. A ver si nos podemos vengar de una vez de Husk. Cúmulo de cometas de Kiara. Faye. Cuando te dije que podíamos practicar maniobras, no me refería a esto. Estaré bien, mamá. Deja de ser tan carca. ¿Tan carca? Pues esta carca te va a enseñar un par de cosas sobre los ATX y la seguridad. Una llamada entrante del corpus. Se supone que tu padre no volvía en un par de días. Aiden, aquí es VIP. Te envío unas coordenadas. Tenemos que hablar. Vamos para allá. Tío, es Rie. Qué ganas tenía de verte. Lo mismo digo, Zay. ¿Va todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido. Me alegro de verte, Rie. ¿Dónde está D? Estaba investigando rumores para la resistencia en el sistema Jinata. Algo llamado Proyecto Resurrección. Está desapareciendo gente y la General Organa cree que la Primera Orden tiene algo que ver. Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al Corpus Impilio. ¿Qué has descubierto? Nada. La nave estaba vacía y todo el planeta ha sido destruido. Busqué por todas partes, pero ni rastro de él. Así que miré los registros de la edad y encontré esto. Antes de Pili, Dale visitó a Zula, un planeta en los límites del sistema. Allí habrá alguien que sepa qué le ha pasado a papá. Eso espero. Porque es nuestra única pista. Rie, pon rumbo a Zula. Sí, señora. Corpus, ¿has vuelto? ¿Encontraste a los nuestros en Pilio? Espera, ¿tú no eres Dale? Dale no está aquí. ¿Te ha enviado para ayudarnos? Seguridad, Jinata ha secuestrado ya a muchas familias y esta noche es Dale. Alguien interpreta la señal. Son naves de seguridad, Jinata. Hombres de Pili. ¿Qué está pasando? Tenemos compañía. Rie, necesito tu experiencia y análisis en el puente. Zay. Sé que es repentino, pero estás preparada. Nos vemos en el andar. Los azulanos dijeron que Jinata secuestraba familias. Deben de estar buscando más. Así es. Aquí Lima Cai, de la nave Oportunidad, llamando al Corpus. Rendíos antes de que esto se ponga feo. Justo iba a decirte lo mismo. Clep dijo que eras de nada. Pero bueno, al menos lo intenté. Hasta nunca, comandante. ¿Cuál es el plan, Aiden? Puedes acercar el Corpus a esa fragata. No hasta que acabes con esas naves. Puedo esquivar asteroides o láseres, pero no ambas cosas. Veo cazas estelares y transportes en cuales me concentro. No debe quedar ni uno. Sígueme y ten cuidado con esos asteroides. Empieza la fiesta. Tranquila, mamá. Recuerdo lo que me enseñaste. Otro más. Oh. Vamos. Oye, ¿destruimos o qué? Vamos que se alejan. Vamos. Vale. Derribemos esos cazas. Hecho. Los escáneres revelan que los transportes están casi vacíos. La agencia de Clep debe desenuestrar a los aturados y trasladarnos a ellos. Bien, vamos. Perfecto. Perfecto. Están poniendo fino. Venga, que cae. Menos. Menos. Son duras. Son duras. Son duras. Oh Vale ¡Para! 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 estate quieta vamos, vamos dale caña hay que acercarme más hacemos pupa o que? vamos no estoy haciendo nada para allá ahora sí vamos vamos que queda nada clef tenía razón traes problemas no no vamos vamos tengo que pillar ángulo no dale con láseres y torpedos a esos motores aires para los los necesito no 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 vamos vale que sí que sí que lo he utilizado ya muévete muévete aire muévete aire que pero que vale basta ya wow está pasando Tengo algo para ti Le he dado Vale, estás muerto Lo tengo Sé que es una palabra fuerte y eso, pero odio a ese tipo Voy a por la fragata Mamá, espera Se acabó, la oportunidad se ha rendido ¿Qué? Acabo con su líder y se rinden sin más Puede que les haya dicho que íbamos a disparar todos nuestros misiles de impacto a la vez Faye, el Corvus no tiene armas desde hace décadas, si lo sabes Bueno, pero ellos no No lo saben No lo saben Buen trabajo, soldado Aún hay más Nos lo contaron todo Gleb capturó a Dale cuando se topó con el proyecto Resurrección ¿Dónde está? No vas a creerle Bardos No Aiden, ¿por qué te pediste a Zei que se quedara en el Corvus? Todo muy bien en azul ¿Podría sernos útil aquí? Gleb Es una parte de mi vida que me gustaría olvidar Una cosa es que Zei sepa mi pasado Y otra que se lo encuentre de cara Es verdad Vale Volvemos a pie Al menos nieva Qué bien Esto no es nieve Es ceniza atmosférica Restos de la operación ceniza Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar Recuerdo esta zona Aiden, mira ¿Qué es esa luz? La primera orden Tiene que serlo ¿Qué han hecho? Vamos Si encontramos a Gleb Descubriremos qué le pasó a Abel Podrás volver con la resistencia Y averiguar qué está pasando ¿Qué almas llevo? Bueno Oí que aún vivía gente aquí Creía que Gleb había abandonado Barthus cuando lo hizo el Imperio Me equivocaba Aire, deberíamos darnos prisa Vamos Es Gleb Lo era, más bien Tirad las armas El protectorado ha dejado de resultar útil para el proyecto Resurrección y la primera orden El proyecto Resurrección Secuestrando niños Dirás, rescatando Convirtiéndolos en un ejército como jamás ha visto esta galaxia Jamás El Senado no lo tolerará El Senado y el resto del sistema Hosnian ya no son más que cenizas Las luces rojas del cielo Preciosas, ¿verdad? La república lleva décadas sin hacer nada Pero nosotros Nos hemos estado preparando Para este día Verás Verás, Aiden Espero que valores Que hoy Precisamente hoy Haya decidido acompañarte En el lugar en el que me lo arrebataste todo Nuestro escuadrón Mi familia He esperado mucho Para hacértelo pagar Primero con Del Así es Y ahora Con tu hija No No Hostia Hostia Averiguad que saben de la resistencia Y después quemad la ciudad He tenido que vivir en tu galaxia Y ahora te toca a ti vivir en la mía Venga, chao, Temis Vaya bien Vamos 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 Que me quedo pillado Acabo de morir Por pillar esto Básicamente Que sí, que sí Que ya está A parte de que son más duros Aprovechémoslo Vamos ¿Estos también son malos? Cuidado 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 Es que esto no sé si son malos Son de Ginata esos Pero A parte de que sí A parte de que sí Escaneando Que mierda de arma Otra vez me la habéis cambiado No me lo creo No tenía mi escopeta Soporto esa arma No la soporto ¿Ginata luchando contra la primera orden? Me tienden bardos y se protegen Pero seguridad, Ginata no está de nuestra paz Aprovechémoslo Aprovechémoslo Vamos Poco a poco Una cabecita por allí No me lo sé No me lo sé No me lo sé No me lo sé ¡Suscríbete! Vale Creo que ya ¿Esto a dónde me lleva? A ningún sitio Vamos ¡No! ¡Tú no! Poco a poco Mientras no vengan Estaremos bien Este bicho tengo que Echarlo abajo Como sea Vale ¡Venga! ¡Venga! Venga, uno más Quiero que cae Están cieguísimos, eh Están entretenidos Vale Genial ¡Hostias! Casi me revientan, eh Oye, que esto lo puedo usar contra ellos también Oh, va la mendrolilla ¿Dónde estáis? Contacto confirmado Vale Perfecto Grande Chito Bienvenido Bien Bien ¡Hostias! ¡Hostias! Vale Vamos Es que de niebla Tío, encuentra un repetidor de comunicaciones Buscaremos balizas de rescate en la ciudad Voy a liar, eh Un saludito desde España Vale, bien, 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 bien Bombardeo Pero esto de bombardeo Es que no me fío de cambiarlo Porque esto va muy bien Y me sirve para gente también Puedo hacer así ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Vamos! Que buena puntería tengo Vale No me fío Quiero avanzar Viendo bien Los enemigos Luego salen como hormigas De todas partes Necesito que rompas esto ¡Buen día! Busca balizas de socorro por la ciudad ¡Buen día! ¡Refuertos en la planta baja! Torreta ¡Torreta! ¡Gordadas de disturbios! ¡Atención! ¡Oh, oh, oh, oh! Bien Torretilla Haz lo tuyo ¡Quita! ¡Madre mía! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Esto recupera la vida? ¿Cuando la ponga otra vez? A ver Sí, la recupera Genial Pues te vienes conmigo Aunque el lanzacohete ese No iba nada mal Bueno, vamos ¿Por qué tenemos dos caminos? Genial ¡Uy, el bicho este! Sí, señor Vale, esto caga lo suyo Que yo pillo un lanzacohetes Eh Ah, genial Lo pillas y el otro se rompe Pues nada Daremos una vuelta en esto A ver qué tal va Tiene pinta de molar Parece un bípedo En plan Metal Gear A ver Informarte sobre las habilidades Con F1 Escáner de movimiento Detecta Eh Y resalta a los soldados Aplica cargadiones A tu munición normal Durante un breve periodo Vale Repara el vehículo Con F Tiene que estar cheto esto, ¿no? A ver si ahora me lo revienta Ha caído un TIE Esto no salta Ahí tenés otro Hay varios, de hecho Por aquí atrás he visto otro Sí, ahí hay otro Pero lo que me sale a alcanzar Porque me salen dos objetivos No es por ahí Tampoco hace tanta Tanta pumpa esto, ¿eh? Intento Se me calentó esto Vale Vamos ¿Dónde está? Vale Vamos a ver Pues nada Por eso me salen varios objetivos Porque habrán caído varias cápsulas Vale Vale Pues Ah Que esto corre Como mola Armas pesadas ¿Qué? Me habéis salido Cabrones Ya No los he visto venir Repárate Uh Ese bicho es un problema Aseguremos la zona Antes de abrir la cápsula De escape Buena idea Zey no debe correr riesgos Le hago pupa Con esto Quiero tener Quiero tener Vamos 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 Venga, aquí estás ya. ¿Cómo falla esto? Hombre, que solo es uno. El caminante quería quitarme lo de en medio. Quise avanzar. No pueden quedar muchos. ¿Alguien más lanza cohetes? Esto podría... Repárate. Aunque hay más. ¿Dónde narices está? ¿Y ahora qué? ¡Eh! Mis robotiles me lo han robado. De hecho se han roto dos. Ah, no. Acá no está bien. ¿Esto me va a dar algo? Vale. No, esto simplemente es para cambiarlo. Vale, me voy por abajo. ¿Por dónde es? Ahí se está esperando. A ver. Si no podemos cruzar por estas puertas. Por aquí en medio. Vale. 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 ¡Gracias, enemigo! ¡Genial! ¡Ahí estáis! ¡Bien! ¡Salta! ¡No se puede! Ahí enfrente Alguien hay por aquí En el fondo no sé si ha muerto Creo que sí Vamos a no bajar todavía Me está disparando ¡Míralo! Por aquí se ha metido Vale La cápsula de escape ¿Es ella? No La baliza está cerca La habrá arrancado Para ponerse a salvo Tengo que moverse No sé No las tienen Si la primera orden se retira Es una maniobra táctica Van a aplastarlos Vamos ¡Pasada! ¡Qué porrascazos Ha dado el Tai ¡Uuuh! ¡Uuuh! Un nido de francotirador Chica lista Podemos llegar hasta ella Y veo mucho equipo cerca Para ayudarle a salir ¡Losamos equipo Y vamos a por la chica! ¡Una lanzadera! ¡Más soldados de asalto! Uh-oh ¡Una lanzadera! ¡Grande! No, otro no Venga, venga, que lo tenemos Voy a quedar muchos ya ¡Sai! ¡Estoy aquí! ¡Sai! ¡Sai! ¡Aún no hemos acabado! ¡Sigue disparando! ¡Sí, señora! Vamos a balear, ¿no? ¡No quedan más! ¡Reagrupaos! ¿No? ¡Ve! ¡Ve! ¿Estás bien? No, cariño Tu padre ha muerto ¿Qué? Nos equivocamos con Gleb Fue Husk quien mató a tu padre ¿Husk está vivo? Sí Pero no por mucho tiempo Vamos a abordar ese destructor estela y acabar con él Aiden ¿Quieres ir a por Husk? ¡Deprisa! ¡Que se escapa! Mamá, para Matar a un hombre no cambiará lo que le pasó a papá Si hubiera estado dispuesta a luchar Si me hubiera unido a la resistencia Nada de esto habría pasado Has oído a Husk La primera orden llevaba planeando esto mucho tiempo Nada de esto es culpa tuya Y aún puedes marcar la diferencia La resistencia necesita toda la ayuda posible Si de verdad supiéramos cuánto poder tiene la primera orden La resistencia tendría una oportunidad Vale 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 Tenemos que subir ahí Nos llevamos los Tai Perfecto ¿Tienes una mala idea? Bienvenida a la resistencia ¿Ahora qué? Calma No saben que robamos estos Tai Mantengámonos en formación Y busquemos una entrada Mantén la formación Como está ese hangar Lleno de tropas Nos atacarán en cuanto pongamos un pie dentro Sigue buscando Como mola La primera orden podría ser la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado Si ya han destruido la república Irán a por la resistencia ¿Cómo ayudamos? Abordamos el destructor de Husk Robamos información útil para la resistencia y nos vamos Claro Calma Vamos a posible zona de aterrizaje No vamos a poder No tenemos hueco No vamos a poder No tenemos hueco Delta 6 El comandante ordenó a vuestra unidad quedarse en bardos Informad Somos Delta 6 ¿Qué decimos? Creo que descubrirán nuestra tapadera Pues dispara Quizá los pillemos desprevenidos Alerta Tais renegados Avanzan hacia el castigo Derribadlos Vienen a por nosotros Y ahora como se yo Tío Busca una entrada Ponte creativo Si hace falta Es rip Va a llevar tiempo Vamos a derribar Esas Tais Se le quiere hacer Vamos Me aclaro mejor con esta vista Todavía nada Venga tío Tú puedes Bien Vamos por él Dio Dio tiene algo cerca de los motores A la parte trasera de la nave Vamos 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 El disipador he sido yo Floja Floja Magdaleno Que no la damos ¿Qué es el ruido? El hiperpropulsor Oh oh Ay Dios Vamos Vamos Dio 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 Ayúdame ¿Listad? ¡Sripp! ¡Eh! ¿Sigues vivo? Sí Venga Dio Dio Debe de haber un terminal informático por aquí. Deberíamos separarnos y reagruparnos si encontramos algo. Yo iré por mi cuenta, entonces. Hay que acceder a los registros de la nave. Datos, comunicaciones, lo que encontremos. ¿Qué clase de información buscamos? Ahora mismo, lo que pueda ayudar a la resistencia. Vale, tengo curación. Perfecto. Destroza eso. ¿No se ha enterado? ¿Qué hacías tú aquí? Sentinela. Parece que pesa. Creo que un arma pesada vendrá bien. Vale. Te toca. Supongo que esto sigue igual que estaba. Podríamos cambiar... De todas maneras, está bugueado. Así que seguimos como vamos. Quería probar. Ya que antes, al principio de la misión, sí que se puede hacer. ¿Qué es el FD? Siempre mejor esto. Creo que nos han alertado de todas maneras. ¿Qué haces? Loca, no dispares. ¡No dejéis que pasen! ¿Y esto? ¡Tela, ¿no? Quiero probarlo Vale, no me han dado nada nuevo ¿Puedo elegir el arma? ¿Sí? Supongo que sí, pero quiero probarla Ups Hemos hecho ruido ¡Pesado! Tengo que tener cuidado con el recargar No quiero que entremos en esa sala ¡Armas pesadas! ¡A cubierto! Me pregunto qué habrá Algo que quieren proteger El RIP Creo que lo hemos encontrado Voy para allá Vale Voy a echar un vistazo aquí ¿Hay nada? Mirad todo esto ¿Veis algo? ¿Por aquí? El proyecto de resurrección ¿Qué? Un momento Un momento Di nada El sistema automóvil La primera orden secuestra a niños Y los obliga a convertirse en soldados de asalto La de efectivos que tendrán No quiero ni imaginarlo Busca tu manifiesto Esa son... Nada es capital Suficientes para conquistar toda la galaxia ¡Alto ahí! ¿Qué es eso? Un acuerazado de la primera orden Eso ya suena mal Así es He oído las historias de la general Organa Rumores sobre todo Pero... Sí, son aterradores Tenemos que encontrar un punto débil Dio, tu turno Descarga los planos de esa nave Llévémoselos a Leia y a la Resistencia Antes de ir a ninguna parte Esta nave debe salir del hiperespacio Yo tengo algo pensado Busca un transporte que sea rápido Cuando llegue la hora de irnos lo sabrás Yo me estoy arrepintiendo Buena suerte a las dos Entonces... ¿Tu plan es? Vamos a borrar este destructor del hiperespacio Creo que ya entiendo por qué Srip se pone tan nervioso cuando estáis juntos Vale Pues siguiente objetivo Ya tenemos uno Buenas, Restonet ¿Qué tal? Por aquí ¿Vienen? Asegura la sal Tienen con armas pesadas Vale, carga a los detonadores Tu plan empieza a tener mucho sentido Coge todo lo que puedas llevar A sus órdenes Dale ¡Uno con armas pesadas! ¡Uno con armas pesadas! ¡Uno con armas pesadas! Sí, la tengo La tengo a medias La serie Oye, no he probado Es verdad No he probado lo del F2 Más soldados de asalto ¡Cocaba con ellos! ¡Que lo pague! ¡Cocérdate de activa aquí! ¡El jamón de fuego! ¡Está bien, estando! ¡Al ataque! ¡Es como revienta esto! ¡Vale! ¡Cocés! ¿Esto tiene pinta de defenderse? Vale ¿Vamos a asegurarlo sin más? Buenas noticias, Riff. Casi hemos acabado. Prepárate Nos vemos pronto Ah, qué bien ¿Por dónde? ¿Cómo va la cosa? Aún estoy en ello Vamos Oh, oh Voy Vamos, venga Refuerzos de la segunda planta ¿Dónde? 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 No Me mata Cúrate, 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 cúrate No me gusta esto Joder Menuda fumada, tío Muy heavy, ¿eh? Esto de todas maneras Puedo probar Aquí para Coloquemos los detonadores en el generador De cero No voy a cambiar a la arma pesada porque ha sido mi perdición Venga, coloca Es aguantar Se quitan de un tiro Muchísimo Voy a intentar fallar lo mínimo No te calientes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No es tú, tío A mi espalda A mi espalda Coloquemos los detonadores en el generador Yo los coloco Tú cúbreme Tampoco sé si ella puede morir Supongo que sí No sé si es el arma más indicada para esto Aún estoy en ello Aún estoy en ello A uno ¡Eh, hay más arriba! Detonador colocado En un segundo Refuerzos Detonador 2 al lado En este ¡Muere! ¡Muere! Tío, no Se queda que no Se queda sin balas esto Y no ha muerto ni con una granada Coloquemos los detonadores en el generador Yo los coloco Tú cúbreme Ese de hecho Ha hecho spawn ahí Porque He vigilado Y venía uno por aquí Venga, quieres ponerte Atención, vienen más Venga ¿Cómo va la cosa? Aún estoy en ello ¡Vamos! 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 ¡Aquí hay más arriba! ¡Vamos! ¡Aquí va! Quiero dejar que me atacan los pesados Esto es imposible Me tengo que ir al otro lado Pero yo creo que al otro lado tiene que estar igual Exactamente Es bestial Creo que el arma tiene mucho que ver aquí Aunque claro, necesito mucha bala Hace muy poquito daño este arma Tengo que estar todo el rato guiándome por dar en la cabeza Para matar Oye, te he dado en la cabeza, muérete ¿Preparando los detonadores? Sí, casi hemos acabado Atención, vienen más Sí, así, casi Venga hombre ¡Atención! ¡Vienen más! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Soldado lanzallamas! ¿Cómo va la cosa? ¡Aún estoy en ello! ¡Vienen soldados antiristupios! ¡Tenemos problemas! ¡Voy! ¡Dime que acabas! ¡Se muere! ¡No! ¡Ahí he quedado otro! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Centinela, eso me conviene Me habría venido de perlas No Ah, que esto no es la torreta Pues con esto ya estoy muerto Es muy lento Buah, que duros son Vale, vale, vale Un segundo Venga, venga Acaba Acaba loca Yo quedas ahí parado Venga Acaba loca Lo bueno que tiene este arma es que te hace más duro Por eso está la vida en amarillo Conviene bastante llevarlo ¿Qué coño haces aquí? ¿Qué has esperado, rata? Vale Vamos Eh, mi droide se va a quedar ahí Nada, vamos No están aquí Dejad el hiperpropulsor Buscad en otra parte Alerj Todas las puertas a los barracones de Escribón Intrusos detectados Va haciendo S Va borracho Despejado ¿Quieres hacer los honores y colocar la última carga? Claro Luego encontramos a Rip y salimos de aquí ¡No! No te tires Quería asomarme Ay, Dios Venga Vámonos Venga Colocamos las últimas cargas Y vamos a la base de la resistencia Intrusos en el área de comunicaciones Todas las defensas a la zona No están aquí Dejad el hiperpropulsor Buscad en otra parte Será posible ¿Eh? Vale, por haberos quedado Bueno A ver Todas las puertas a los barracones de Escribón Intrusos detectados Despejado ¿Quieres hacer los honores y colocar la última carga? Claro Luego encontramos a Escribón Y salimos de aquí Intrusos perdidos Buscad en la hermería Faye Suéjame No Esa es la Iden que recuerdo Audaz Impredecible Impredecible Usa tu arma Vamos Úsala Tei No pasa nada La maternidad te ha hecho débil Ahí he caído yo antes Y te aseguro que no sobrevives Gracias ¿Estás bien? Sí Todo bien ¿Y tú? Mejor que nunca Ahora se habrá muerto, ¿no? Se ponían tan fácil Y me has tenido allí media hora Antes Ahora detengamos esta nave Sin potencia Sin potencia Puedo ver mi casa desde aquí Puedo ver mi casa desde aquí Mamá, ¿qué te pasa? No, no, no No ha podido Es imposible Vale, mamá Necesitas ayuda Vamos, vamos, vamos Mamá, vamos Déjalo Es demasiado tarde Escucha Tienes que llevar a Tío con la resistencia ¿Lo entiendes? No ¿De qué estás hablando? No Todo saldrá bien No, de eso nada Te necesito ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Tengo miedo Me da más miedo fracasar que morir Pero confío en ti Escucha Escucha Luchamos Para que otros vivan Y si morimos Que sea por la misma razón ¿Lo entiendes? Te quiero Te quiero, mamá Ojalá puedas ver lo que yo he visto Mamá Mamá Espero que estéis listas Porque nos vamos Solo estoy yo, Esri Ella se ha ido Está bien No fue en vano Con ella Nada lo era Llama a la resistencia Diles que esto no ha hecho más que empezar La primera orden está de camino Pero tenemos esperanza La esperanza es la razón por la que ganaremos Sector despejado, base Sin rastro de la primera orden Esperanza Contacto Contacto negativo Aquí es Riff Sugaf Código de autorización 7-3-Tau Aliados Solicitando permiso para aterrizar No disparéis, por favor Solicitud de aterrizaje Denegada Pero si he dicho Por favor Sí Todo irá bien Solo tenemos que explicarle lo que pasa La general Organa Es Riff, recibí tu mensaje Eso significa que tú debes de ser Cey Siento muchísimo lo de tu madre Era una mujer complicada Pero la galaxia era un lugar mucho mejor con ella Gracias señora Es usted muy amable Le hemos traído algo, general Los planos del acorrazado de la primera orden Se los estoy transmitiendo Se los enviaré al comandante Dameron enseguida para su análisis Estoy lista para unirme a la lucha, general Te creo Pero La resistencia está evacuando La primera orden viene por nosotros En vez de luchar contra ellos ahora tengo una misión urgente para ti Tenemos aliados en el borde exterior Necesito que un equipo vaya a buscarlos Sé que estáis cansados Y que ya habéis luchado y perdido demasiado Pero necesito que sigáis ¿Podéis hacerlo? Cuente con nosotros, general Buena suerte, escuadrón infernal Mola Pues Creo que aquí acaba Aquí acaba Resurrection Está guay DLC cortita No me esperaba menos De hecho Voy a decir un poco más corta que el juego En sí Pero ha estado bien Y obviamente es bastante obvio también Que mueran los Los protas Porque no están en la saga Cinematográfica Entonces pues eso Pues nada Lo dejaremos Lo dejaremos por aquí Obviamente Mil gracias Por vuestra compañía Gente Espero que os hayáis entretenido Aunque sea un ratito Y nada Ya sabéis Dadle a saco Al botón de like Y nos vemos próximamente Con otra historia totalmente diferente Chao Chao Chao